Yo creo que, creo que Mi gente, sean bienvenidos a un nuevo video para el canal Y en el día de hoy Este... ¿Tu quieres hablar? ¿Por qué me muevo? Mi hermano también piensa ver si yo en canal Así que, vamos a ver Voy a enviarles muchos saludos Y aparte de los saludos Están bien, voy a ir En el día de hoy, al cumpleaños de una de mis sobrinas Que cumpleaños Como van por aquí, ya ahí tengo un poco de ropa Y improviso una mesita En lo que la semana próxima Yo traigo la otra mesa De poner mi computadora Ahora, voy a bajar abajo Voy a llevar el trípode Para poder poner la cámara Y leer sus comentarios Y enviarles saludos a muchas personas Que han estado pidiéndome saludos Así que, vamos a esto Y luego de que haga esto Se voy a una fiesta Y... 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 Bueno, quédate hasta el final del video Vamos a hacer los saludos Luego de que envío los saludos Voy a entrar un poco A la piscina Y después que sale entonces Voy al cumpleaños de mi sobrina Así que, quédate hasta el final del video Y ya, vamos con los saludos de la Un saludo para... Aguose Sebastián Un saludo también para... Antonio Peralta Que me estaba escribiendo en estos días constantemente Así que, un saludo para ti Antonio Peralta Para Rosana Saldana Un saludo también para... Ramón2543 El hijo de Wanda Que mira, miren lo que me escribió Soy tu suscriptor Como lo pueden ver Un saludo también para... William Ronald Un saludo también para... Yolani639 Fue un saludo también para... Randy0... Oigan, oigan Ellos parecen como que coger los números de teléfono Y se los ponen a los nombres de usuarios Randy0923 Un saludo para... Otoniel Peña Que le escribí Y le dije que... Que me dieron una idea para hacer un video Entonces... Él me dijo... Loco... A un vlog de tu día A un vlog de... Que se yo De lo que tu vas a hacer hoy Porque como saben hay un cambio Así que... Las cosas no son como antes Y aún tengo que traer muchas cosas Que... Voy a usar para hacer los videos Que no están aquí También para... A los Fokker Pérez Que... A los Fokker está siempre activo tirando Un saludo también para... Melvin Luis Que... Me he estado escribiendo también hace una semana Así que un saludo para ti Melvin Luis Junio Ramón Valerio Villara Así que un saludo para ti Junio Ramón Y bueno mi gente Estos fueron los saludos Eh... Estoy un poquito tímido chicos Cuando ya yo... Aterrizo de verdad Voy a hacer un poquito más agresivo Ahora yo estoy conmigo Así que necesito que comenten Abajo que... Me digan que... Que parte les gustó del video Esto lo que es Me voy a ir a la piscina ahora Que lo que es Ya ustedes saben Esos fueron los saludos Ahora yo me voy a entrar un rato en la piscina Y... Nada Tebrados 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Espero que les guste muchísimo. Estos son todos saludos del día de hoy. No olviden compartirlo con sus amigos. Y dejar acá un comentario de que les gustaría que sea el próximo video. Así que ahora voy a editar y nos vemos.